Hola que tal a todos, bienvenidos al canal, yo soy Evil Master y esto es Jugando con Thalía, y bueno pues Thalía va a continuar aquí con Magical Quest de Mickey Mousey, bueno. Ok, porque podemos cambiar de, ah tu me preguntabas Evil la vez pasada que para que eran esos cuadritos de abajo, bueno son para este, elegir el vestuario que quieres tener, con el botón de arriba del control seleccionamos, mira, se cambia de color la carita de Mickey y entonces le damos el botoncito de hasta la derecha y se cambia a Mickey. Oh lol, si quieres volverla a cambiar presionamos el de arriba, se pone de color el sombrerito de mago y cambiamos. Ah, pero como recuperas la magia. Ah si, me habías preguntado que como se puede recuperar el poder que se va gastando, bueno. Mira aquí arriba, ahí hay una, a veces esa lamparita que está a la derecha, arriba de los cuadritos grises, con esas lamparitas, bueno, vamos a tratar de agarrarla. Lo que pasa es que aquí las estrellitas nos van a matar, pero con esa lamparita podemos recuperar el poder, nada más que aquí nos tenemos que ir por abajo. Ahorita recuperamos los corazones, porque aquí tenemos otra vida, pero aquí hay una puerta secreta que tenemos que matar. Y aquí encontramos otro corazón grande que nos va a rellenar todos los corazones que están oscuros y nos va a dar uno más. Ah, ¿y ese ya no lo pierdes? No, ese ya no, o sea, bueno, ya tienes otro, ya tienes otro, ajá, vas teniendo otro, otra oportunidad de morir. Otra oportunidad de morir, ¿no? Sería otra oportunidad de que te hagan daño, ¿no? Sí, esa piraña hay que evitarla porque nos come. Es muy graciosa cuando te come. Y agarramos estas monedas y vamos por otro cuadrito para volver a matar a la piraña, porque para esto ya volvió a salir. Esperemos que no nos coma esta, no nos comió. La matamos y brincamos. Mira. Aquí hay estos como frijolitos, como escurren como moco. Pero no te lo había dado bien algo. Ah, esa es la lamparita, mira. Nos cambiamos con los botones de abajo y matamos los frijolitos. Las lamparitas no nos recuperan todo el poder perdido, pero sí algo. Mira, por ejemplo, aquí. Ahí. Ya. ¡Ay! Brincamos. Bueno, este lo podemos meter con brincos en la cabeza. Mira, vamos por nuestra lamparita y nos recupera algo de poder que perdimos. ¿Viste? ¿Sí te diste cuenta o no? Sí. Aquí te lo ponemos. Y aquí nos agachamos para que no nos disparen. Y le damos a este. ¡Se muere! Entonces, aquí tenemos que volver a brincar para subir estos cuadritos. Y avanzar al siguiente nivel. Y subir las hojitas. Aquí tenemos que dejar pasar la primera hojita porque si no nos caemos a él. Pero bueno, aquí ya nos vamos a ver. Brincamos a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Y llegamos. Ah, esta parte también es buena. Mira. Y es importante, hay que recordar que Mickey con traje de mago puede respirar abajo del agua. Vamos a ir matando a esos cangrejitos. Evitar los gusanos. ¿Por qué te amigas? Porque en el video pasado tú me hiciste, me aburreaste con eso. Mira, ahí hay una puertita. ¿Pero cómo llegas a esa puerta? ¿Es oculta? Pues ahí, acuérdate que ahí está. No, no, oculta ahí. Pero cuando salgamos de esto tenemos que bajar a esa puertita. Mira, aquí lo estamos yendo hacia arriba. Y aquí salimos. Y nos tiramos por aquí. Hay que recordar no pegarse a la derecha porque si no te vas por el hoyito. Esta es otra tiendita. ¿Ahora qué compras? Pues ahorita no podemos comprar nada. Mira, solo poder de la marita o vida. Porque nos hace falta una. Pero pues no es muy necesaria. Pero mira, se desbloqueó este de la izquierda. Que es como un poder especial para cuando tienes el traje de mago. Y todavía quedan dos, estos dos. Que aún no sabemos qué son. Ah, este es bueno. Hay que juntar poder. Mira, si te dejas presionado el botón con el que disparas. Se junta poder, mira. ¿Ves? Vas juntando poder. Se acercas a la lamparita. Y salen los primeros paros. Van a lanzar su falda. Y hay que dispararle. Ah, las estrellitas también matan. Ahí le das. Ah, nos brinco encima. Agarramos la lamparita. Vamos poder. ¡Ay, boluda! Ay, lo matamos. Cuando tienes el traje de mago es bueno eso. Porque puedes juntar así el poder y entonces los matas más rápido. Aquí nos vamos a cambiar. A ver si llegamos. Hay que brincar. Y cuando brinque así alto tenemos que... ¡Ah! Caminar, pero obvio, cuando brinques alto. No hagas eso, chicos. Yo digo que... Así no se hace. Así no se hace. A veces sí es complicado eso porque no sabes a qué momento puedes brincar. Ah, demonios. Vamos a intentarlo una tercera vez. Y si no... Paramos el juego. ¡Aja! Veamos. Eh, llegamos. Aquí hay que evitar los mazos de los troncos. Pasamos, pasamos. Podemos irnos por arriba de los tronquitos. Vamos a irnos con la parita. Y aquí hay que tener cuidado. Para no ahogarnos. Esperemos. Vamos a ir por arriba porque más adelante hay una piraña. Vamos a perder una vida. Pero nos sirve porque así ya... Parpadeando ya no nos come la piraña. Esta parte también me gusta. Vamos a matar al siguiente monstruo que es una araña. ¿Por qué todos eran animales? No me entiendo. Genial. Morí. El frijolito me mató. Nunca entendí bien qué eran esas cosas. Hacen frijoles. Colgando como... Mocos. Son mocos. No son mocos. Son frijolitos. Son aliens. Puede ser. Tiramos ese frijolito para poder pasar por donde está la parita. Si lo vemos. Aquí te puedes tirar. No pasa nada. Y aquí... Hay que tener cuidado de no caer. Llegar a este cuadrito para que venga la araña. Y vamos juntando poder. Nos paramos aquí. Y ahí le damos fuerte, fuerte, fuerte. Rápido, rápido, rápido. Más que podamos. Ahí ya no le estamos dando. Entonces le damos en la cabeza. Lo logramos. Me gusta como hacen los fantasitas. Logramos pasar. Ah no, pero te da falta una parte que se mata. Que se pasa con este de mal. Vamos a ver como camina en el mapa. El fantasmita. Entonces aquí... Aquí nos cambiamos a Mickey. Porque no es necesario tener el traje de mago. Y aquí hay que... Agarrar este cuadrito. Para pasar a este monstruo. Aquí lo único que puedes hacer es ir juntando monedas. Cada que quitas cuadritos. Puedes correr con la suerte de... Tener una moneda. O un corazoncito. Y nos hace falta uno. Y si bien. Ya los tenemos completos. Y estos hay que darles en la cabeza. Los picos de que están arriba. Obviamente. Te... Te quitan un corazoncito. Entonces hay que... Procurar no... Tocarlos. Aquí matamos otro. Hay que quitar estos cubitos rápido. Para no quedar atrapados. Y seguir avanzando. Bueno, no nos hacía falta un corazon. Aquí ya tenemos que cambiarnos. Con el traje de mago. Y este es parecido al... Sangatanga, le decía yo. Del bosque. Entonces tenemos que ir juntando poder. Y aparece... Ese. Con su mazo hace que se levante. Entonces hay que... Evitarlo para que no nos toquen los picos. También hay que evitar sus bolas de fuego. Darle en cuanto podamos. Que... Acabe de brincar porque si no... Brinca y el poder se va por abajo de él. Pero ya lo derrotamos. Agarramos la lamparita. Wow, nos faltan dos corazoncitos. Se ha perdido práctica. Obtuvimos nuestro traje de bombero. Esparamos agua. Hay que apagar estas flamitas. Murciélagos de fuego. Aquí podemos empujar esta roca con el agua. Necesitamos empujar para... Subir por aquí. Abajo también hay un camino. Pero por acá podemos... Vamos a agarrar... Nuestro tanquecito de agua. Para recuperar el agua. Pasa lo mismo que con las lamparitas. O sea, esto es para recuperar el poder del agua. Aquí es a donde queríamos llegar. En donde vamos a encontrar una caja de monedas. Y nos va a dejar donde hubiéramos llegado si nos hubiéramos ido por este camino. Y seguir quitando los cuadritos. Apagando las flamitas. Para poder avanzar. Aquí sale otro cociélago. Aquí hay que apagar esto y subirnos. Ay, saltar antes de que se prenda. Se vuelve a volver a prender. Apagamos. Vimos. Pero por aquí hay un Mickey que nos va a dar otro juego, Mickey. Hay que... Ay, ¿a poco no es cierto? Lo tomamos y continuamos para acá. Hay que empujar estos cuadritos para poder regresar a donde estábamos. Eso. Así. Cuando no haya peligro, pasamos. Apagamos esto para poder subir. Y hacemos lo mismo con este. Continuamos. Aquí hay corazoncitos. Si hubiera traído todas mis vidas completas, hubiéramos encontrado manzanas. Que, les repito, nunca he entendido para qué sirven las manzanas y las uvas. Pero, bueno. ¡Ah! No lo pude apagar. Teníamos que apagarlo para poder subir. Pero, bueno. Aprovechamos y subimos lugares. Aquí nos tenemos que esperar porque nos va a subir aquí. Donde encontramos monedas. Sí. Monedas. Me dejamos. Oh. Lemonios. Bueno. Ya pasamos. Son tres vidas. Ah, son suficientes. Hay que empujar esto, deshacer esto. Aquí hay que perder una vida. Pero, bueno. Por suerte nos salió un corazoncito. Esperemos que más adelante salgan más. Para recuperar las demás vidas. Mira, ya recuperamos a la otra. Entonces nos volvemos a salir y cambiamos a bombero para empujar esta cabezota hasta ahí. Ay, demonios. Esa la perdí fue mi culpa. Bueno. Aquí es donde tenemos que perder la vida para tirarnos. Y... Poder tener estas monedas. Así que ahora salimos. Eso. Nos cambiamos a bombero otra vez. Subimos. Ah. Tenemos que escondernos de la cortina de fuego. Pero no me dio tiempo por querer correr. Aquí nos tenemos que agachar. Ah, bueno. Pero aquí... ¿Se acuerdan que con el traje de mago podíamos respirar bajo el agua? Lo vamos a necesitar. ¿Por qué? Bueno. Ahí abajo de esa piraña... Vamos a encontrar... ¿Qué pasa? Ah, no. Es que no es de abajo de la piraña. Es de este lado. Cierto. Es de este lado de la piraña. Miren. Encontramos... Un corazón. Un corazón. Que nos va a recuperar todas nuestras vidas perdidas. Y nos va a dar uno más. Eh. Podemos regresar al traje de bombero. Oh. Demonios. Perdi otra. Bueno. No importa. Ya llegamos. Aquí hay que empujar estos cuadritos grises. Como de piedra. Agarramos nuestro tanquecito. Aquí hay un Mickey. Que nos da un juego más. Tienen la opción de que, por ejemplo, pueden empujar estos cubitos. Estos tres cubitos. Bajan por su tanquecito de agua. Y luego ya desbaratan este. Y sale el Mickey. Y ahí lo pueden atrapar. O como, pues, a mí no me hace mucha falta. Podemos usarlo para pararnos aquí. Y poder empujar estos cuadritos. Oh, traje de bombero. Ah, es que se había ido y acabo de regresar. Te perdiste toda la chiquita. ¿Y ese qué avientas? ¿Nos chorros de leche? De agua. Ah, de agua. Es un bombero. Ah, vale, vale. No, es... Yo pensé que era el lechero. No, cálmate. Ven, aquí arriba. Ahí en esa puertita hay una tiendita. Si requieren ir a la tienda, pues, pueden empujar esto y subir. Pero, bueno, ahorita no lo requerimos. Pero, para que vean cómo se puede subir. Aquí está. Oh, ¿qué te dice? Te puedes meter. No, ahorita nosotros no vamos a comprar nada. Ah, pero mira, aquí ya se desbloqueó estos de la derecha. Y este es un poder especial. Este es un poder especial para el bombero. Igual que el de acá, que es el poder especial para mago. Pero, como no tenemos el suficiente dinero, pues, no nos alcanza para comprar. Bueno, saliendo de la tienda, nos deja en el mismo lugar donde nos metimos. Pero ya de aquí es fácil salir. No solo brincamos para este lado. Y nos quitamos. Quitamos los murciélagos de fuego. Seguimos avanzando. Ya llegamos con el último monstruo de fuego. Que es esa cabezota de piedra. Y hay que disparar. Le disparamos así. Brincamos para poder seguir dándole en los ojos y en la boca. Ay. Cuando cambia de color, se regresa. Demonios. Cuando pases por abajo de él, tienes que agacharte para que no te queme. Lo logramos. Y el Mickey se quedó brincando. Bueno, pues, aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Nos quedamos en que... Ah, bueno, va a avanzar en el mapa. Vamos a ver hacia dónde más avanza porque no recuerdo cuál es la parte que es. Tantos años que lo jugué y ya lo olvidé. Veamos. Ah, sí. Va a empezar en las montañas. Ah, esa es buena. Esa parte. Ok, entonces por aquí le vamos a dejar el día de hoy. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por hoy el video. Nos vemos en la siguiente entrega. Regálanos un like. Y suscríbete. Chau, chau.